En el próximo Pleno solicitaremos que, por acuerdo de todos los grupos, la gallata sea declarada bien de interés cultural, igual que lo son en este momento las fallas y las hogueras. Además, registraremos una iniciativa que persiga proteger también la romería de Lescañes, porque queremos que se respete la tradición que rememora nuestros orígenes.